¿Qué va a esta mujer? Una pregunta que le hago a la señora Crespo, ¿no se supone que ya existe? Ya está tipificado como delito la columna y dice No, pero es que no soy el mismo, esto sea mentira, como una cosa nueva. No supuestamente, o sea, quiere decir, si yo publico mañana ya que la estamos usando usted como blanco de todo, pues eso, doña Rebeca Crespo trafica con puros habanos de contrabando. Entiendo que no hace falta la nueva ley para que usted me demande y diga, a ver, demuéstreló y si yo no lo puedo demostrar, me multarán. ¿Qué es la novedad que anuncia Silvien Chaurondo? A una de las cosas a las que juega este gobierno y que promociona esta señora que, bueno, iba a decir una barbaridad. No, que me ha agradecido. Se dedica a hacer propaganda de Pedro Sánchez, día sí y día también, no sabemos qué es lo que le dará a cambio, lo que recibirán a cambio, es a eso, ¿no? A decir que ellos están creando leyes nuevas, leyes que ya existen. De hecho, bueno, sabemos que ese plan que ha llamado el gobierno, lo ha llamado plan de regeneración de la democracia, cuando son ellos los que le están cargando una democracia que ya teníamos y que ya tenemos instrumentos para defender esa democracia, pero es un poco lo que juega el gobierno, ¿no? ¿Quiénes de aquí han sido demandados? Sé que él sí. Yo le he ganado a Queque, le he ganado a Tena 3... Yo me he fijado, no sé si os habéis fijado, en la imagen, hemos visto una imagen de Silvio de Chaurondo, en el cuello. ¿Os habéis fijado en el cuello lo que llevaba? Va de retro, ¿qué va a decir usted? No eran chupetones, que podía ser, pero eran unas rozaduras. No sé si lo habéis visto, llevaba como... Yo creo que es de un amarre, un tipo de amarre que lleva este tipo de periodistas, lo lleva ella, hay otros periodistas que también, pero sobre todo Silvio de Chaurondo, lleva unas marcas aquí de la soga, una soga de un pesebre. Existe un pesebre en España... Me he quedado en algo peor. No, 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 existe un pesebre en España en el que te tiran al piste, el gobierno te tira al piste, y tú intentas, pero claro, al estar con la soga, no puedes ir cogiéndolo. Entonces, cuando te dan un poco de aire, entonces ya sí. Yo a Silvia le he visto unas marcas aquí... No, 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 yo a Silvia le he visto marcas del pesebre. A Silvia le he visto marcas del pesebre. Yo creo que esta mujer debería de saber que la persona que todo el día está defendiendo, que hoy quiere meternos a la cárcel, algunos, por decir mentiras, esta casa no. Por cierto, aquí no tenemos ninguna condena por haber publicado una feñus, pero si sacamos a la lista ahora de periodistas que han publicado feñus y de medios que han publicado feñus, van a cerrar todos. Y el mayor mentiroso de este país es el que ella defiende todos los días. Se llama Pedro Sánchez. O sea, no he conocido a ningún tío capaz de mentir como Sánchez. Aunque él considera que para él es cambiar de opinión. Sí, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero un tío que dice una cosa por la mañana, dice la contraria por la tarde, es un mierda. Y eso hoy, ahora María Jesús Montero nos está intentando explicar ahora que, bueno, no sé a ver si presenta los presupuestos. Hay que decir, esto lo escuché esta mañana en radio, hay que decirle a María Jesús Montero que usted tiene la obligación de presentar uno presupuesto todos los años. Tiene la obligación. No es que nos haces un favor. Tu responsabilidad es presentar unas cuentas para el nuevo curso. Si no tiene usted cuentas que se vaya a su casa, como dijo Sánchez, un gobierno sin presupuestos, no puede seguir gobernando con beca en elección. Y dejen de mentir y váyanse ya porque los mentirosos son vosotros que habéis traído la mentira en la política española. Así que váyanse, váyanse.